Gracias a ti, caro, gracias a ti, Este amor no me piangiré, Cada día todo ha dado a mí, Ya he llorado que te lo he escuchado aquí, En mi corazón gracias a ti, Siempre gracias a ti, Nun podrá más olvidar que, Fai hablar con un beso y llorar, Y baciar así que el respiro no es más que sospir, Gracias a ti, caro, gracias a ti, Ahora que tú te lo sabes de mí, Dime tú, cuando te puedo, Ahora que te lo he escuchado aquí, Y ahora que te lo he escuchado aquí, Gracias a ti, Siempre gracias a ti, En amor, Que lo que has dado a mí, No puedo más poder, Porque hay nada más que tú, No puedo más que tú me puedes dar, Por soñar, Gracias a ti, No quiero más que te, Este amor no me piangiré, Gracias por ver el video. Nessuno, Nessuno, Nessuno. Nessuno es solo a questo mondo, guarda in turno e puoi provare, qualcuno che è nato solo per te, proprio per te. Nessuno es solo a questo mondo, basta cercare per trovare, basta capire che l'amore è il dare. Nessuno, 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 Nessuno. Nessuno, 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 Nessuno que el amor le engañaré. Eso no. Eso no. Eso no es solo cuesta mano. Eso no. Guarda tu mano y puede robar. Guarda tu mano que es nada solo. Verde. Que estás pensando solo. Verde. 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 Verde.